De parte de todas las viceprefectas, las vicealcaldesas y las mujeres que ocupan cargo público y aquellas que aspiran en el futuro hacerlo, este código cumplirá justamente con garantizar esa participación equitativa, paritaria, pero sobre todo en una democracia que garantice que no haya violencia. Creo Diana que sin duda la emoción con la que nos abrazamos fue maravillosa porque sabemos todos los meses que hemos venido trabajando desde cada rincón, tú recorriendo el país, recorriendo cada provincia, cada ciudad. Estamos emocionadas realmente aquí con Susana, con la viceprefecta, que ha sido uno de los puntales fundamentales para que esta cruzada por una democracia con equidad y sin violencia hoy sea una realidad. Para nuestras niñas que aspiren en el futuro a participar en una verdadera democracia que garantice realmente en ellas la toma de decisiones de su futuro. Sin mujeres no hay democracia.